¡Hola! Yo soy Clara Hughes. Bienvenidos a NOVA Preview. Hoy estamos en el Jump Center Parque de Trampolines. Visítanos en nuestras dos ubicaciones, Centro Comercial Expreso en Tibás y Centro Comercial Vía Lindora en Santana. Disfruta con nosotros de nuestras camas elásticas, basquetbol, fútbol, vólibol, tiga de batalla, pared de escalar o nuestro airbag único en el país. También podés celebrar tu cumpleaños o evento especial con nosotros y disfrutar de nuestra cafetería. Los invito a todos a venir a disfrutar de un día diferente con sus amigos o familiares acá en el Jump Center Parque de Trampolines. ¡Gracias!